En 25 años como actor, he representado todo tipo de papeles. He dado amor como galán de telenovelas. Y como psicólogo educacional, he estado muy ligado al ámbito educativo. Soy Javier Echeverría y hoy voy a representar el papel más importante de todos. Voy a ser docente, igual que ustedes. Como actor, siempre me he sentido acompañado por el director. Está detrás del telón o de la cámara. Como docente pasa lo mismo. El director de la institución educativa nos visita y nos acompaña en el aula. Gracias a su liderazgo pedagógico, nos da confianza. Y mejoramos nuestro desempeño en la práctica pedagógica. A lo largo del tiempo, el rol del director ha ido cambiando. Ya no es solo una figura administrativa de escritorio. Ahora su labor está centrada en el liderazgo de la acción pedagógica. Asesorando a los docentes. Fortaleciendo nuestras capacidades para desempeñarnos competentemente. Gracias a él, sabemos como docentes que tenemos que cumplir compromisos para asegurarnos el aprendizaje de nuestros estudiantes. El uso pedagógico del tiempo en el aula. El uso de herramientas pedagógicas en la sesión de aprendizaje. Y el uso de materiales y recursos educativos en las sesiones de aprendizaje. Es decir, los compromisos 4, 5 y 6 de la gestión escolar. Con el compromiso 4, se busca que la mayor cantidad de tiempo en una sesión de aprendizaje se use con fines pedagógicos. Como docentes, ya no podemos dar discursos para que los estudiantes en silencio transcriban o copien de la pizarra. No más. Las memorizaciones o ejercicios sin sentido no ayudan a mejorar el aprendizaje. Hoy, maestros y estudiantes construimos conocimiento. ¿Cómo hacerlo? Debemos desarrollar los aprendizajes mediante un diálogo. Demostrar y generar curiosidad en el estudiante para que indague, produzca textos y abra debates. Plantear tareas para el análisis y creación de conocimientos. Es decir, desarrollar capacidades, competencias. En el compromiso 5, las rutas de aprendizaje son herramientas pedagógicas dadas por el Ministerio de Educación que nos ayudan en la planificación curricular y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula. Y el compromiso 6, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Para ello, es necesario usar los materiales y recursos educativos dados por el Ministerio de Educación. ¿Cuáles? Estamos ante materiales que hoy recibimos a tiempo directores y docentes. Y al incluirlos en sus aprendizajes, los estudiantes viven experiencias, se identifican y resuelven problemas. Como me ha pasado a mí en estos minutos que me he identificado con ustedes, les confieso que actuar como docente ha sido una experiencia maravillosa. Y les digo más, estoy seguro que si cumplen responsablemente estos compromisos, ustedes lo harán mejor que yo. Mejor educación, mayor progreso para todos.